¿Quién banea? ¿Quién baneaba? ¿El que elegía faction o al revés? Sí, el que elegía. Vale. Puede elegir banear o banear ahí. Lo mismo. Vale, vale. Elijo y baneo. Me da igual. Pues... Voy a banear a los pieles verdes. De más buena, ¿no? Y... Me va a coger... Que te la acabas de chivar, ¿eh? Me ha acabado. No. No, si da igual. Si la tengo que elegir yo primero. Ah, vale. No sé. Estoy indeciso, ¿eh? Indeciso. Pum. Insta. Buenas pereiras. Muy buenas. Guantá, hombre. Yo hubiera influido en las bolas de decisión. Es de verdad. Vale. Para embuteo, para que haya aquí concentración. Vale. Ya puedes elegir acción cuando quieras. No sé cuál era el cual convierte tu ring. Sí, estoy pensando. Vale. Vale. Ostia, tú tendrás el ejército ya guardado, ¿no? No. Que va, que va. Ah, ¿no? Vale. O sea, yo... Tengo uno ya guardado, pero... Me gusta más improvisar. Esto es... ¡Esparta! ¡Vendika! ¡Muchas gracias, Lucu! Lo understands. Eso es lo jugo de enana. Endika, muchas gracias por tu sub. Bienvenido a Xeparta. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, tío. Por la polla. Eh... Pereira, ¿te conoce al Barron? te está limpiando dice que dice que los tecios de cuantas estrellas es de cuatro más una somos nuestros expertos soy ya veteranos continuo en la batalla ya vale bueno ya estoy cuando quieras vale un segundo no tengo prisa ya lo tienes has dicho si si no termina yo con el comandante bueno tenemos tiempo no te preocupes si que podríamos se podría poner quizás a lo mejor algún tiempo no para elegir que nadie como para elegir en dos segundos eso es para meter presión si que se puede dice hay tres minutos y si no está a tiempo pues pero a mi me da igual vale vale y nanos ya verás yo creo que me va a dar un repaso con el caos ya verás tuvieron un experimentado juego de nanos y lo hacen y lo hacen en dienero y lo hacen en dienero y lo hacen yo di y porque y y y y mañana empieza ya la comandante mañana ya con la comandante entonces yo ahora por favor Gracias. 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 Vale, pues ya está. Vale. Pues le damos. Ahora es cuando lo llegué, he volteado. Bah, a ver qué tal. Vale, a Barogo no me vas a ver en el streaming, ¿no? No, hombre, no. Vale, vale. Eso sería muy feo. Ya, ya lo sé. No le da el wifi pa' tanto. ¿No le da el wifi pa' tanto? Nada, nada pa' tanto, no. Vale, vale, vale. Además creo que lo puedes ver tú, ¿no? Para la gente que te está viendo en el stream. Sí, pero secreto. Eh, Wanzau, tú no te ibas a mutear. Yo me iba a mutear, eh, para… Tenía que soltar eso, si no lo soltaba era… Hostia, este mapa… Ah, bueno, no te hago spoiler. Ah, no, sí. Hay mucho árbol, tío, aquí. No me gusta, eh. A mí me da igual, eh, con enanos. Va, con enanos. Te da igual tú. Que te vengan con la cara de estapa, ¿no? Eso es. Bueno, me muteo, ¿vale? Y así voy comentando cosillas. Vale, vale. Venga, suerte. Ah, igualmente. A ver, esto ya está… Vale, venga, chavales. A ver… Eh… No sé cómo voy a aguantar contra los enanos. Sinceramente. He intentado meter un montón de perforacorazas contra esos enanos. He metido guerreros del caos para que me aguante lo máximo posible con ascorazado y escudado. Es muy posible que tampoco me aguante mucho. La idea es que con la caballería está… Bueno, los carros… Los carros de bestias. Quería… Me quería haber metido también una caballería. Pero bueno. He metido los mastines que no sé si harán mucho, pero bueno. También tengo los ejemplos del caos que son indesmonizables. También pueden ser una baza muy buena. Y tengo los cañones infernales para ir degastando. Que igual no hacen mucho, pero bueno. Entonces vamos a ir metiendo esto aquí en primera fila. Vamos a meter los guerreros aquí en primera. Luego tendremos… Los… Los bárbaros. Los bárbaros del caos. Que son mi arma fuerte para… Reventar. Que por cierto. Es posible que tenga artillería. Vamos a meternos… Esto un poquito separado. Es posible que tenga artillería. Luego tengo archaón. Para ir metiendo fuegote. Que va con caballería. Puedo meterlo con… A ver. Puedo meterlo con los carros. Que no sean un blanco muy fácil. Voy a meterlos aquí. Ah, estos no se pueden. Ok. Los voy a meter aquí entonces. Luego tengo los engendros. Que es mi comodín. Luego estos. Que los voy a meter… Estos son vanguardia, ¿no? Si no recuerdo mal. Los puedo meter… Que no creo que sea una… Una buena manera de… Voy a meterlos aquí. Para ver si pueden flanquear o alguna historia. Vale. Tengo aquí estos. Te voy a avisar. Albarago, ya estoy listo. Cuando tú me digas. Ah, ¿sí? Yo ya estoy también. Va, perfecto. Pues… Le damos. Vale, venga. Venga. Venga, me muteo. Venga, vamos al tío. ¿Qué tienen? Barbarasgas. Vamos a ir metiendo aquí. ¿Qué jefe tiene? Un Grim, tío. Qué asco de tío. Qué asco. Este tío… Me da mucho asco, señores. Este tío me da mucho asco. Pero mucho, eh. Vale. Vamos a meternos aquí. Yo creo que nos beneficia. Vamos a meter… Uf, madre mía. No sé cómo lo voy a hacer, eh. Vamos a meter esos aquí. Vale, los… Los mazines los voy a enviar ya para aquí. ¿Qué tiene por aquí? Tiene cañones, ok. Ah, por los cañones. Los engendros. Que vayan avanzando aquí. Esto que vaya avanzando también por aquí. Eh… Vale. ¿Esto llega aquí? No. La distancia es muy pequeña ahora mismo. Vamos a meter a ver. A ver ahí. Vale. Vamos a meterlos aquí. Vale. Vale. Vamos a meterlos aquí también. Eh… Engendros. Vale. Los mazines. Quiero que vayan a por los cañones. Y estos que vayan a por estos de aquí. Vale. Vale. Los engendros del caos. Quiero que también… A ver si puedo de este lado ganarlo. Rápidamente. Vale. Estos ya están atacando. Vale. Vamos a tirar para atrás. Vamos a meter aquí en la cascada esta. Eh… Se la ponemos a… Que me aguanten estos de aquí. ¿Dónde está el tío este? El héroe. No lo veo, tío. Ah, está atrás. No. Está aquí, está aquí, tío. Está peleándose contra el mío. Fuera, 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 fuera. No me deja, tío. No me deja irme. ¿Cómo coño? Vale. ¿Dónde está el tío este? Vale. Ahí está. Vale. Este, por ejemplo. Que vaya aquí. Vamos a intentar ir a por él, eh. Pero le vamos a meter aquí un… Hostia, eh. Espera, espera, espera. No. Vamos a ir a por esto. Vamos a intentar ir a por él, eh. Los cañones, a por esto. Aquí al final… Vale, están pegándose estos aquí. Estos aquí aguantan. Vale, perfecto. Los engendros. Los engendros los tenemos aquí. ¿Los engendros podrán con este tío? No creo, ¿no? Ni de coña. Vamos a intentar meter… Esto a los engendros. ¿Se la ha metido? Sí. Y esto… Vamos a meterlo aquí. Vamos a ir. Ahí están. Los cañones. Vamos a meterle el tornadito ese. Eso es, eso es, eso es. Vamos. Vamos a ir a por el tío este, eh. Si no, me va a reventar a todos estos de aquí. ¿Por aquí a la derecha cómo va la cosa? Vale. Estos ahí… Siguen aquí. ¿Y los cañones? Siguen en pie. Vale, 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 vale. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo va? Está, está palmando, está palmando, está palmando. Esto tiene pinta, eh. Vale, los mastines. Tengo otra vez los mastines. Vamos a ir a por estos de aquí. No, no, a por estos de aquí. Estos son los cañones. Mis cañones infernales. Que vayan a por los cañones suyos. Vale, mis bárbaros están ahí cada vez más tocados, eh. ¿Y su héroe? ¿Cómo está? Hostia, aún sigue mucho, eh. Uf, 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 mis carros, eh. Voy a sacarlos de aquí. Uf, esto, eh. Mal, mal, mal. Aguantan mal los suyos. ¿Pero qué hacen estos aquí, tío? ¿Qué ha pasado con el cañón? Ah, vale, que ha palmado. ¿Se ha destruido o qué? ¿Y dónde está el...? Uf, mal, eh. Mala pinta tiene esto, eh. Hay que destruirlos. Literalmente. Vamos a por estos. A ver, chabón está aguantando como puede. Aquí tenemos esta unidad aquí. Os están cayendo, eh, mis... Mis bárbaros. Y mis guerreros están así, así, tío. Oh, fuck. Vale, los mercenarios están haciendo su trabajo. El cañón infernal también. Esto por aquí. Goblin, buenas. Avísame para la siguiente liga, please. Venga, te avísaré, tío. Eh... No sé si está por ahí guantado. Te puede pasar el Discord de... De la liga si no... Si no te lo paso yo ahora luego, Goblin. Se está complicando, eh. Voy a sacar a Archaon y voy a volver a cargar contra el... Contra el señor este. ¿Puedo terminar con esto? Así que se queden libres. Aunque creo que van a irse ya. Lo tengo un poco complicado, eh. Creo que a Archaon no lo voy a... No lo voy a alargar demasiado. Voy a ir a por esto. De aquí. Uf, se complica, eh. A ver. Bueno, esto... Esto yo creo que podrá, los engendros. Se ha quedado aquí un Grimm, tío. Pero es duro, eh. Es duro el cabrón este, tío. Es muy duro. Será lento que te cagas. Pero es muy duro, tío. Me está reventando, eh. Vale. Al final los... Los mastines... Han podido contra estos señores. Archaon está consiguiendo quitarse de esto en medio. Creo que voy a... Voy a... Dirigir esto aquí. No, no, mira aquí. Guau, guau. Lo tengo complicado, eh. Vale. Esto ya está fuera. Vale, voy a terminar con Archaon con los cañones. Los mastines también. Esto se está complicando aquí. Es que está aquí el tío Lungrim este. Y es que es una tontería ir a por él. Es que no le baja la vida. No le baja la vida. Nah, se están largando, tío. Vamos aquí, a ver. Ah, Dios. Nada, ya está. Lo único que puedo hacer es ir a por el tío este. A por Lungrim. A ver. Que no sé si es importante el líder para los enanos. Supongo que sí. Como en todos los... A ver si vuelven. Nah. Va a caer, yo creo, ¿no? Va a caer, yo creo, ¿no? Es que encima Lungrim es... Tiene defensa ante cargas de enemigos grandes. O sea, es que encima eso, tío. No, le está bajando, eh. Le está bajando la puta vida a Lungrim, eh. Cuidado que... ¿Cuánta magia necesito para esto? Trece. Uf. No me va a dar tiempo, eh. Están volviendo. Están volviendo unidades, creo. Si no me equivoco. Ahí está. Vale. Están volviendo, están volviendo. Vamos a Chaon. Aguanta. Hostia, hostia, hostia. Que me lo van a rodear, eh. Espérate, espérate. Lárgate de aquí. ¿Por qué no me lo coge todo, tío? ¿Ahora? ¿Dónde está el héroe? Está aquí. Sí. Sí es importante, dice Fulgor. Vale. Pues entonces voy a ir a poner la Fulgor. Aunque lo está metiendo entre la unidad esa. No sé yo. Vamos a ir a por él, eh. Nada, se dirige, se dirige. Lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Dime que voy a por él. ¡Vamos! ¡Archón! ¡Tú puedes, joder! Difícil, eh. Difícil. Sé que es difícil, pero bueno, es lo que hay. Es que no me queda nada más, tío. Nada, me está bajando mucho la vida. Vale, chavales. GG. No. Puto enano, tío. Qué asco los putos enanos, tío. Puto asco, tío. GG. Ha estado bastante interesante. Puto enano, tío. Asco, tío. Qué asco da. Jajaja. Jajaja. El arcabón ese. El otro que casi me mata, el general. Uno casi, pero me está dando en los amantes. Ya está. Ya está bien, ya está bien. Yo, yo... Llevaba un rato peleándome con él y digo, que no le baja la puta vida, que no le baja. Y luego ya, al rato, cuando te echo la segunda carga, le ha empezado a bajar la vida. Porque le he metido más focus. Y la partida ya le ha empezado... Sí, sí, sí. Y digo, hostia, que sí que le baja, que sí que le baja, que no es inmortal. Es que este tiene mucha armadura, pero no tiene escudo, como otros generales. Te lo aguanto un poco menos. Pero mete mucho. A ver, escudo una más que para los proyectiles. Ya, bueno. GG. Bueno. Si se me permite un comentario, el único fallo que había. ¿Sí? Álvaro, el único fallo que he tenido es no aprender a jugar otra facción. Aprender a jugar otra cosa, hombre. Es que con los cañones, Pérez, no he disparado cañones de los enanos. Eh... Al principio no, tío. Luego he cambiado el focus. Digo... Porque es que no me había dado cuenta que tenía cañones. Que era lo lógico. Pero... Los he visto más tarde y ahí es cuando he empezado a hacerle focus. No, no. Al revés. Cuando no lo hacía focus, cuando estaba bien. Porque esos cañones te pueden matar tus cañones, pero no te van a matar infantería. Pero su infantería, sus martilladores, sus barbas largas, aguantan mucho. Eso te lo bajas tú de dos cañonazos, pero te bajas a media vida y después llega la melee y pierdes. Ah... Me han dado miedo esos cañones. Pero normalmente... Normalmente es más batalla de... De artilleros, ¿no? O sea, de cañones. Es que claro, los cañones del caos no son para matar a artillería. Yo me he sacado estos cañones precisamente para matar a esos cañones tuyos. Que me podrían hacer daño a la infantería. Porque esos cañones me daban igual. No eran para disparar algo. Vale, vale. Te ha cargado a los tres matadores sin que pudieran disparar casi. Sí, sí, sí. Claro, porque tienen proyectiles con poder de penetración. Claro. Yo lo he flipado en el despliegue, pero es un despliegue de profesional. Todo se ha separado ahí. Hombre, chaval. Que al final uno aprende. Bueno, tengo que manejar yo, ¿no? Sí, y cogerlo. Bueno, a ver. No tengo que pensarlo mucho. Tampoco. A ver, sorprendeme. Los fucking enanos, joder. Hola, pues. Me quedo sin enanos. El mapa es el mismo, ¿no? Sí, sí, el mapa es el mismo. Ah, el mismo, sí. Sí, sí. Es el desempate. Desempate. Sí, sí. O sea, pero gánale ahí y se empate ahí. Buenas tardes, especie de killer. Vale. Pues elige facción y... Elijo facción. Eh, esto es una duda que tuve. Yo ahora mismo sí que puedo elegir pieles verdes, ¿no? Sí. Vale, vale. Como consejo, coge los pieles verdes en vez de los solos, los acharrotas. O sea, que si coge los acharrotas, sé qué genial vas a llevar. Ya. Y en pieles verdes hay más variedad, ¿no? Sí. Los pieles verdes tienen todos los generales, entonces no sabes qué puedo llevar. A ver. Ah, claro. Que está aquí Grom también. No se ve que estaba Grom aquí también. Sí, todas las razas tienen como... Todas las razas tienen una facción que bonifica a todos los generales. Vale, 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 vale. Vale, entiendo. Vale, pues... Pues... Elijo... Elijo... Condes Vampiros. Ah, hostia. Sorprendido. ¿Sabes que vas a coger los pieles verdes? Hostia, los vampiros, eh. Pues... Los vampiros. La verdad es que no sé muy bien qué le puede hacer counter a los vampiros. Pero... Me voy a coger la que mejor manejo. Bueno... Para no complicarme mucho la vida. Es obvio lo que pasa, Jorge. Sí. Que juega dos facciones y no juega más, hombre. Yo más o menos también, eh. O sea... A ver, pero poco a poco no... Bueno... Prefiero aprender con pocas facciones a liarme ahí con tantas facciones. El caso es que la Barogos no es que tú digas que... Aprende a Warhammer 2. Es que lleva jugando esas facciones desde el 1. Ah, vale. Entonces ahí hay un problema. Prueba algo, la Barogos, tío. Que me gusta. No, si pruebo, pierdo. Juegan los orcos, juegan cosas... Los orcos ya los jugué el otro día, pero no sé si yo a mí encontraré ahí. Eh... ¿Imperiod, entonces, vas a jugar? Sí. Vale, vale. Voy a ir haciendo, entonces. Bueno, no sé si tengo una de estas, a ver. Ah, sí, sí que tengo una. Ah, pues ya lo tendría yo Más o menos Vale Venga, pero luego tienes 20 segundos Me he copiado con curioso Más o menos Me he copiado con curioso Más o menos Me he copiado con curioso Más o menos Me he copiado con curioso Vale, yo creo que ya lo tengo ¿Ya lo tienes? Sí ¿No puedo comenzar batalla? Ah, vale, sí ¿Ya lo tienes? Sí Vale, un segundito Vale Vale, pues ya estoy Pues para allá vamos A ver qué tal Mismo mapa, ¿no? Sí Vale Vale Vale, pues me desmuteo, ¿vale? ¿Aborgo? Vale, vale Ahora me desmuteo para decirte que ya estoy Vale Bueno, chavales Bueno, chavales Duque rojo Con dragón Tengo también la hechicera El vampiro este De las sombras Que el vórtice me parece cojonudo Y si hay una pelota y demás Pues me puede servir muchísimo Si es verdad que tampoco tengo tantas unidades Pero bueno Voy a ir convocando Voy a ir convocando Eh, muertos Por así decirlo Entonces son unidades también Que puedo ir convocando, ¿no? De primera voy a meter Estos guerreros esqueletos Que tienen escudos Voy a meter Espérate, mira Voy a meter esto, esto y esto Esto en la misma Pero vamos a ponernos Un poco separados, ¿no? Esto A ver, ahí está Entonces lo puedo meter aquí Aunque no creo que me meta la caballería de una Entonces lo que voy a hacer es meterme Eh, los lanceros A los laterales, ¿no? Por si me viene alguna caballería o algo Pues tener esos lanceros para Enfrentarme a la caballería Por así decirlo Luego tenemos los Los guerreros túmulos También la voy a meter aquí La voy a meter aquí Entonces esto lo voy a meter Allá Esto aquí también Vale, ahora sí Vale, puedo meter Puedo avanzar por aquí Porque seguramente tenga artillería Entonces no me puede ver tanto Todo lo que tengo El dragón Con esta La voy a llevar todo junto Con el engendro Y con los murciélagos Por lo que pueda pasar Vale Tengo la caballería Vamos a meterla aquí Para que no me vea lo que tengo Más o menos Ahí está Esto por aquí Luego tengo el carro Que lo voy a llevar Junto a la infantería Para que le meta Para que le meta el buff Este de defensa Contra cuerpo a cuerpo Luego también El efecto aumenta En proporción El número de unidades Aumenta El alcance Vale Son efectos Regeneración Vale Se va regenerando El solo Y Se va infligiendo daño Vale Pero tenía una cosa también Vale Simplemente que da defensa A los Vale Pues yo creo que ya Más o menos Estoy Vale Me falta esta unidad Que la quiero poner La voy a poner en segunda fila De De infantería Vale Y ya estaría Voy a avisarle Ahorroco ya estoy Vale La voy a mover Vale Yo también estoy Cuando quiero le damos Vale Pues ya Venga Venga Suerte Suerte Vale Chicos Vamos a ver Que podemos hacer por aquí A ver Que tiene Se va a quedar quieto Con las baterías Vamos a tirar para adelante Vamos a ir junto con estos Bueno Vamos a Vamos a volverle loco Vamos a tirar esto para allá Aunque es muy importante también Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto por aquí también ¿Qué es esto? Batidores Eh Tenemos por aquí cosas Erroros de estos Vale No pasa nada Vamos a ir con la caballería A por esto Y la otra caballería Vamos a tirarla para acá Para aquí Vamos a Primero Esto Vamos a cerrarlo Sí Ahí está Vale Vale Vamos a ir Los murciélagos Y todo eso Y todo eso A por eso Vale Voy a hacer un Un alto aquí Ya que están entretenidos Estos con esto ¿Dónde están? Mira Vamos a ir a por estos A por los batidores ¿Qué velocidad tienen estos, tío? Becisa 84 Debería de cogerlos Por lo menos con el dragón, tío Eh, eh, eh Fuera, fuera, fuera Ataca Ataca, 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 ataca Me está debilitando los micrófagos estos ¿Esto qué ha pasado? No, no, ataca, ¿no? Vale Voy a ir Voy a ir con estos por detrás A esta gente Eh, ¿por qué no se lo puedo poner, tío? ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, no, no Tío 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 ¿Qué pasa? ¿El hered? ¿Qué pasa? Vale Ah, un señor, vale, por eso Tira, hombre, eso, hombre Vale ¿Eso qué es? Contra, vale, contra fuertes ¿Por qué no ha hecho todavía? Que salgan ya, tío Ahí está Tira, vale, 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 vale Vale, a ver estos ¿Cómo va la cosa? Oh, gracias Tranquila ¿Toco, esto no canta? ¿Cómo que no canta? No Vale Vale Esto va a caer de aquí ya Los murciélagos estos Vamos a sacarlo de aquí Porque me van a caer también Esta caballería Me voy a mandarla ya por aquí Ah, por esto El engendro yo creo que aguanta aquí Contra los flagrantes Furia asesina A uno mismo Murciélagos Ahora es el momento La línea Se me está yendo la línea ¿Hay una bola por ahí o algo? Ven por aquí Baltasar Aquí Hay una puta Vamos 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 Vamos, 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 vamos Vale, sal de ahí ¿Dónde está el hechicero? Uh, se me está yendo, eh Se me está yendo esto de las manos, tío Se me está yendo de las manos Vale, vamos aquí todos El número uno este Lo encuentro, el hechicero, tío Ah, vale, está aquí Pues mira, vamos a por él, eh Pablo, tío Rodra, hola, George A Canción Se le vuelan Son Van Con Te Conc K ¿Dónde está? Es que me lo van a reventar aquí ¿Ves? Me lo están eniquilando, tío ¿Tiene lo de curar? ¿No tiene lo de curar? Vamos a sacarlo de aquí ¡Ah! Se está yendo de las manos esto No, el duque rojo se me está reventando, tío Tío, los batidores estos, tío Me están reventando, tío Adiós, duque rojo Ha sido un placer No, no ha podido echar el hechizo antes de GG, este ya está ¿Y dónde está el tío este? Joder, los batidores, tío Qué mal, qué mal, qué mal Es que ya está hecho At once To war As inevitable as death Blood magic I've had oído autre Es rout России I've watched Whereas las loosers Los bat coworkers Tus Kes Ot acciones Tal vez Tus Tus Y Sus Queda Tus 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 Dos Tus Tu Nada, muchísimas unidades, tío Ay, ¿qué dices? Maquila, tío ¿Qué te pasa con el New World? Nada, el barroco, GG Oh, vaya susto Madre mía, qué susto Ah, ya está Buena partida Ah, está bien, está bien Hostia, tú Ha estado interesante, sí Es que no me cuenta casi la línea Hay un problema con lo que anda con Piro Bueno, con todos los muertos Es que cuando te cae la moral No es que la unidad huya Se empieza a morir Ya Entonces claro, lo de generar ahí y con los batidores al principio está bien Pero cuando empiezas a pelear, si el general está lejos, se empieza a desmoralizar la línea Y ya hay que empezar a perder, se mueren todos Yo creo que el problema ha estado en que has distraído a tu general y a tus bestias esas con mis batidores Al principio casi te sale muy bien que le pillaste a una de las batidores que a full de vida estuvieron a 10 metros a salirse del mapa Todo eso le pone detrás a los murciélagos que no hacen nada Los pone a perseguirlos y hace que vayan del mapa a unos batidores que estaban full vida Les empezó a caer las morales muy rápido en cuanto se acercó el dragón este Pero lo aliento La magia contra la caballería no es útil Que le has traído un pozo de la sombra a los caballos Es que he visto 3 unidades juntas y digo Voy a Eso a todo el mundo le pasa A mí también me pasaba Tú le das las caballerías y dices, hostia, pues la magia se ha atado por culo Pero no Aguantan La mayoría de magia la aguantan bien Sí, sí, he visto que la han aguantado bastante bien Eso está mal, ¿no? Realmente Es que hay alguna magia que aguante, por ejemplo, de los orcos La que invoca un gigante que le da un pisodón A la caballería se le hace mucho daño Y lo pone En la descripción No sé si lo pone como tal, pero yo lo he visto y se le hace hace un daño Lo que pasa es que No sé si es porque son unidades grandes Si es unidad grande Resiste más, por ejemplo A un gigante no le va a hacer daño como una magia Sí El estilo del hechizo, pues Vale, vale, vale X unidades Bueno, va a seguir mejorando Es que los con los vampiros igual Si no, con todo el avión juego Las unidades de los muertos son O sea, me parece una unidad O sea, una facción Que si no la tienes bien dominada Es complicado Si se te fija casi siempre Los sitios de vampiros son Dos o tres negro amantes Y muchos zombies Y empezamos a invocar Y ya está La más que hacen eso son las mayoría de la gente Pero es complicado Si no sabes tal Entonces yo no la juego Contra el imperio Si lleva cohetes Lo que tienes que hacer Es tirar mucho la línea Porque los cohetes Tienen mucha dispersión De disparos Y si tú tiras la línea al máximo La mitad de los disparos No van a impactar Las tres primeras ráfagas No dan ni un tiro Que te cargas han sido los otros Cuando más cargas Al final Las cargas con unos caballos Por la espalda De unos grandes espaderos Si Y se han quedado ahí luchando Y mis cañones órgano Han estado ahí Reventando esos caballos Si Lo normal es que la caballería Cargue y enseguida sacarlo Realmente Si O meterla contra los proyectiles Si Si es una Es una melee Pues Mejor sacarla y cargarla Constantemente Depende de que caballería También Pero La que La de caballeros negros Que creo que es la que llevabas Creo que si Si Un cargazo el rato Va, va Otras líneas de infantería pesada Como son los grandes espaderos Pues nada Digi Pues ya La próxima mejor Si Venga La del cao ha sido ya ¿De qué? La del cao ha estado ahí Punto a punto Si, si El enano casi me lo cargo ¿Eh? Ha sido Y mira Para la próxima Al matas a este También casi me lo matas Al final Con las magias Para matar Y luego A cargar al bicho Al héroe ese tuyo Que tenías En una mierda montada Y de repente He visto que le ha empezado a agarrar la muerte Y todo Y digo Hostia, hostia ¿Eso quiere? Archaón Dices No 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 La vampire esa casi lo mata Ah vale Es verdad Es verdad Yo digo hostia Si que es poderosa la vampira esta No es que Le metí un debuffo Claro Le metí un debuffo Eso es De la magia de la sombra En vez de ser el pozo O el péndulo Son más caras Pero tú vas guardando la magia Y en cuanto están todas las líneas de pelea Si Te cargas la infantería Vale Vale Cuando están las dos líneas peleando O sea La tuya y la mía Es más Es más frecuente Que haya línea Que a que se acumule una pelota No es una pelota A lo mejor Unos pedrestiles Unos pedrestiles Que se quedan ahí apartados Se quedan en pelota Pero Si lo típico es Te olvidas quitar el modo escaramota Oye Y se quedan ahí en pelota Te lo revientas con una de esas Pero Vale No sé si te das cuenta Pero El engendro de terror Que es el otro dicho volador Si También tiene Una magia de esas Que puede tirar Ah si Que tiene un aliento de dragón El engendro Si tiene un aliento Ahí no lo he usado El dragón es más fuerte Pero No me he fijado Contra una infantería Por ejemplo Es bastante bueno Si no Me hubiera ido A pique Pues mira ves Otra cosa que no sabía Si Sé que por ejemplo Alguna hidra De los elfos oscuros Y eso si que lo tiene Pero Pero el engendro este No me acuerdo yo De que De que tenía Juega una campaña Es un chillido Algo así Como que tiene una bola Que hace un daño Ya me fijaré Ya me fijaré Hostia Pues fíjate Contra la infantería Con armadura Es muy buena Va 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 Pues nada chavales Me voy a ir al New World Un ratillo Cuando queráis Una masterclass Aquí estoy Va Está bien El New World Que tal El New World Si A ver Creo que Lo están enfocando Roño más casual Y menos complicado Para la gente Yo creo Yo creo que quieren Meter a jugadores Un poquito más casual A los jugadores Más veteranos De los MMO Competitivos Vaya Si Porque es que Que un arma Que un arma Tenga seis habilidades Me parece un poco O poco O sea un poquito Y además Que son Son muy básicas Las habilidades O sea en el sentido De que el árbol De habilidades Es muy básico Es bastante simple Si es simple Pues vaya Entonces Creo que están buscando Un poquito eso Pero bueno Que el juego Está guapo Gráficamente Luego el tema De misiones El tema Del crafteo Bastante chulo Lo de las misiones Un poco coñazo Que estás ahí Si Varias veces O algo así O las tres mismas misiones A ver Un poco coñazo No sé A mi se me están haciendo amenas No sé Tampoco Sí que es verdad Que a lo mejor Se están haciendo Un poco repetitivas Que si cazar conejos Que si no sé qué Que si no sé cuántos Se están haciendo Un poco repetitivas Pero creo que Luego más adelante Cambia bastante Porque luego están Me falta probar El tema de las invasiones La corrupción Y todo eso Que es un PV Más tocho Que hay No sé si Será beta cerrada O lo que sea Que tampoco te van a poner Quito Claro, claro Hay gente Hay gente Que le están metiendo Una caña Yo no tío Yo paso Si el día cuatro Se borra O sea Y el tema Las guerras Entre jugadores Está guay Hace poco Subí un vídeo De De la guerra Está guapo Sí, sí Está publicado ya Y todo Echale un vistazo Porque está interesante Las guerras territoriales Es que me interesa Ver ahí Cómo son El PVP Es con Con artillería Puedes aguradear La artillería Luego hay que capturar Tres puntos Tres banderas Para abrir Las puertas Del asentamiento Luego los asentamientos Se pueden mejorar Y en vez de que sea Un asentamiento Un fuerte Que puedas O gradearlo A castillos Incluso O sea Este Eso está bastante guay O guapo Sí, sí, sí Lo puedes ir Grandeando Pues más Chavales Venga Vamos hablando Venga Chao Venga Hasta luego Bueno gente Pues ya hemos jugado La jornada Tres Creo que era La cuatro ya Jornada tres Sí, sí Jornada tres La jornada tres De la liga de Warhammer Chavales La semana que viene Jugaré otro partidillo Por lo menos Yo creo que voy mejorando Yo creo que lo voy Haciendo un poquito mejor ¿No? Cada vez Así que me falta mucho Que aprender Pero bueno Está interesante